Ya, ya vine. Tranquilo, tranquilo. Oh, chido, mi escogido personaje. Lo que veo. Paso bien para. No sé, no sé ni qué mapa era, güey. No sé. Podría sorprenderlos y plantarle sus manos. ¿Qué es? 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 King's Row es el de... ...de empujar el coche. Ah, qué asco, qué asco, güey. Qué asco, güey. Dios sorpresa. Magua. Ah, no, no, Magua. Pensé que era viva. Oh, tengo un lagazo. Horrible, güey. ¿Qué soy? ¿Qué pedo? Mientras que esa pendeja... ...la quiero curar y se pone atrás del carro donde no la puedo ver. Es en serio. Es en serio, o sea... Es en serio. No, 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 no. Increíble, esta gentuza. ¡Esta pinche gentuza de mierda! No, chile, güey. Cuidado con el robot. ... ¡No era posible, güey! Se esta quemando como gente en la segunda guerra mundial Y al parecer da todos los tiros en la cabeza Así no como el nuestro no? Jajaja 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 Jaja Jajaja Increible por dios Jajaja Voy casi wey Voy casi por la fara wey Me puse fara para llegar rapido malamente Vale verga gente Mame Me puse Esa peneja que se coglie de tanque la mami Que la fara wey que asco de gente Verdad Ay no mami Nooo No wey Ah no vi a la fara wey perdon Oh pinche Gente wey ¿Me perdones? Espérame Mauricio No me esperes culero De la verga entonces Si La neta no te vivo No mami No me esperes No me esperes No me esperes No jaja No jaja No jaja No jaja Que castrosa wey No puedo matarla Se mueve muy cabron la fara wey Te lo juro Ponte Ah no tenemos Es que ni para que Ahí esta Te doy un tiro Te doy un tiro y infinitamente la puta se mete una Una cobertura wey Es tremendo No 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 Me escondo. Me escondo de la fara. La fara que asco. Te digo que es que se mete justo en un putecito, ¿no la primera vez? Y sale así, nada, te mete un putecito y va. Y bye. Y bye, bro. No mames. No mames. No mames. Valió verga, bro. No. ¿Qué se supone que hagamos ahí, bro? No sé. Morir con dignidad de la gana. Trato de aguantar en el punto, wey. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Bueno, no en el punto. Paché a... Paché, no sé. Paché a nosotros. Tremenda ulti para nada, eh. Esa ultima era necesaria. Esa ultima era para nada necesaria, eh, te lo juro. ¿La del Mauga? La del Mauga. Ajá. Se lo hubiera guardado. Torreta enemiga. Sí. Pero ahorita que llegaron todos otra vez. Oh, madre. Vamos a meter dos tiros y vamos a matar, eh. Ojo. Ajeta, wey. Sí. Te lo juro que sí. De hecho, sí se está haciendo, wey. Sí. Y yo le doy y se esconde luego luego de su tremenda a la puta. Hola, hombre. Tremendo pisotado, mi gente. Tremendo pisotado, mi gente. Tremendo pisotado. No se queda veo la Fara ya, amigo. No se queda veo la Fara ya, amigo. Están hasta atrás. Eh, la Jedi no tiene correta, eh. Ok. La Fara sí tiene ulti. Atrás. Ah no, se ponió Ripper Se iba a sacar ulti creo que No, se iba a ponerlo, se iba a poner Ripper creo Era la Ashe Tengo ulti, si se juntan ya no, de hecho Si, si es que la Fara tira ulti, tira la tuya, o el Ripper, o el Magua Muerta la Fara Yo la maté, se te mató Se mató el Magua Tira ulti Ah no, lo idalo, no Lo tiró mal creo, no se peor Fue un tiro el Ripper Tira la Fara Muerta la Fara Muerta la Fara Muerta la Fara Muerta la Fara Tira la ulti no? Si, tira la ulti pero la maté Tengo la mía wey, en chingada si se meten Ya No hombre, 9000 de cura wey Y ya se me ponen un pelo al chat wey Que hizo el Lucio? Un Lucio Trash Si se la merecen la Fara, era muy castrosa wey El chile Que falso wey Que falso wey Yo iba a ir a la Fara Que falso wey Que falso wey Yo iba y veía 3